Enrique Tapias, Enrique, nuevamente buenas noches. Un menso en la historia, en donde dos, uno no había nacido en ese momento. Mónica, buenas noches, pues seguimos aquí en el Hotel Gran Hayat, en este momento el candidato presidencial Gustavo Petro, ya oficialmente candidato por el pacto histórico, comparte tarima con Francia Márquez, con Alfredo Sade, Arely Uriano no asistió porque no viajó a Bogotá, pero en este momento ya completa cerca de 15 minutos en su discurso el candidato presidencial. Escuchemos al candidato presidencial por el pacto histórico. Era un abrazo porque al final, después de más de 30 años, en ese mismo sitio donde cayó la sangre, dos hermanos latinoamericanos que pensaban como Allende, pero en el siglo XXI fuimos capaces de llegar hasta allí, a pesar de todo, a pesar de todo, con la fuerza de sus pueblos y darnos simplemente un abrazo y sentir el corazón y sentir que el futuro no se ha cerrado, que el futuro otra vez es de alamedas abiertas, donde el hombre y la mujer libres puedan pasar como multitudes. Entonces, pues le llegó el tiempo a Colombia, un tiempo hermoso de vivir, un tiempo intenso para vivir, un tiempo de la historia, un tiempo en donde por fin tengamos, como generación de los 100 y 200 y 500 años de soledad, una segunda oportunidad bajo los cielos de la tierra. Nos llegó el tiempo de ser potencia mundial de la vida. Adelante, es la hora del triunfo, es la hora de la victoria, a ganar en la primera vuelta presidencial. ¡Que viva el pacto histórico! ¡Que viva Colombia, potencia mundial de la vida! ¡Que viva Colombia, potencia mundial de la vida!